Estamos cerca del contacto con los extraterrestres, como hemos podido ver a lo largo de este 2022, se ha presentado una gran cantidad de avistamientos de ovnis, al principio las personas creían que los ovnis y los extraterrestres eran un mito, pues a lo largo de este siglo XXI, el cual comenzó el 1 de enero del 2001 y en todos los años siguientes, como podían ser 2005, 2010, 2011, 2012 y hasta 2015, se creían que los ovnis eran falsos porque eran pocos los individuos que lograban grabar con sus cámaras a estas naves, también había muchos videos falsos creados por computadora mostrando a supuestos ovnis extraterrestres, pero hoy, en 2022, se confirmó que verdaderamente los extraterrestres sí existen, ya que ahora las personas están grabando con sus celulares a estas naves y está ocurriendo en todo el mundo, en Estados Unidos, en México, Canadá, Japón, por lo que hemos hecho una investigación con cálculos y todo parece indicar que el primer contacto será el 26 de diciembre del 2023, ya sabemos sus intenciones y ellos no vienen ni para destruirnos ni para colonizarnos, ni tampoco atacarnos, vienen en paz y su objetivo es fusionarse con la tierra para crear una civilización que estará conformada por alienígenas de distintos planetas y por la raza humana, ellos se establecerán en la tierra y nos ayudarán a fabricar una de las civilizaciones más poderosas del universo, vienen para ayudarnos a evolucionar, ellos ya estuvieron en la tierra hace miles de años, son los Anunnakis y están aquí para evolucionar nuestras conciencias, vienen para detener todas las injusticias que hay en el mundo, su nave se estacionará en la ciudad de Nueva York el 26 de diciembre del 2023 y todos lo podrán ver, así que hay que estar preparados para este evento, el cual ya falta muy poco.